Bro, mala mía, cabrón, que no te tiré, ni te ha podido exhibirlo hoy, ni nada, bro. Felicidades, tú sabes, bro, también, antes que se acabe este día, tú sabes, te llevo y te amo con cojones, cabrón, ¿sabes cómo es? Este es que está gustado, este día con uno motor y eso, maricón. Y no he tenido mucho tiempo para estar en el terreno, bro. Por eso, ¿sabes, papi? Andamos a ti, hijo, gozándome los 21, ahí te, nene. ¿Quién diría que a ti te dedicaría una canción? Te me fuiste, hermano mío, y te llevaste un canto de corazón. Me cuesta aceptarlo y me duele tu partida. No hay palabras ni consuelo que me sane esta herida. Otro angelito que ha ganado el cielo y nos cuida desde arriba. Me ha dolido recibir de esta noticia negativa. Ahora hoy le pido al Señor que a ti en el cielo te reciba. Que donde estés no sufran más. Yo, hermano mío, que descanse en paz. Dar un beso a los nenas de mi parte, bro. No ha sido fácil, bro. Esta triste noticia. Sabes que te amo y te llevo en mi corazón siempre. Te llevo y te amo con cojones, cabrón, ¿sabes cómo es? Me va a hacer mucho falta. Pero no sabes, papi, andamos a ti, hijo. Pero amaste, hijo, gozándome los 21, ahí te, nene, hermano. Y esa sonrisa va a vivir siempre en mi mente y en mi corazón. Nunca le hará de brillar el bebé. Contándome los 21, ahí te, nene. Descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.